Que chulos son Jocs Los que tiene esa linda joven que estoy mirando Que miradita Esa que me está matando Yo la voy a convencer Es tan bonita Su hermosura me he deslumbrado con sus encantos Es tan bonita Que le voy a hablar de amores Que chulada de mujer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Y tócale bonito mi dinastía de Tuzanca Esto es puro Michoacán Que chulos ojos Son luceros que alumbran Cuando me miran Cuando me miran Cuando me miran Parece que estoy soñando Y no quiero amanecer Que cuerpo, que cara, que ojitos bonitos Ojitos que provocan el juego del amor Que cuerpo, que cara, que ojitos chiquitos Ojitos que provocan el juego del amor Ojitos que provocan el juego del amor Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte Me causó mucho mal Que el nuestro no puede ser cariño Que solo es un capricho Que me debes dejar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te puedo amar Que todo ha sido un imposible Que se hace preferible Tenernos que dejar Que digan Que digan Lo que quieran Si yo hasta que me muera Te voy a amar mucho más Que digan Que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres Y yo sé que prefieres Morir que terminar Que digan Que digan Que digan Y que más digan Chiquitos Que digan Que digan Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera Te voy a amar mucho más Que digan Que al cabo tú me quieres Y yo sé que prefieres Y yo sé que prefieres Morir que terminar Y yo sé que prefieres No, no te olvidaré, aunque pasen muchos años, no te olvidaré Porque fuiste en mi vida el amor que yo soñé Quien pensé amar por siempre hasta el morir No, no te olvidaré, aunque tú ya no me quieras No te olvidaré, diste luz a mi vida y me hiciste comprender Fuiste todo, todo, todo mi querer Yo te extraño tanto que ya no sé qué hacer Siempre, siempre estoy pensando en ti El triste recuerdo que su amor me dejó Lo llevo muy dentro, dentro de mí No, no te olvidaré Yo no sé qué le debo a la vida Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Yo no sé qué le debo a la vida ¿Por qué me pagas así? Si yo siempre, siempre, siempre pienso en ti Siempre, siempre pienso en ti Siempre estoy pensando en ti, mi amor No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré Son las dos de la mañana Y yo a tus puertas tocando Chia perrita porque no amas a este que te está adorando Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Te lo voy a darte hasta que te canses Chia perrita y me des tu corazón Y tocame bonito mi dinastía Esto es puro tierra caliente Son las dos de la mañana Durmiendo y yo tomando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Chia perrita eres la causa de lo que me está pasando Si este mal de amor me mata será porque fuiste ingrata con mi amante corazón Te lo voy a darte hasta que te canses Chia perrita eres la causa 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 A mi tierra Michoacana A cantarle a Patsingán, a Infiernillo y Nueva Italia A Caracuaro y San Lucas, Playa Azul y Lago Acana En el lago de Jalicio y en Pascuaro pescaba En Paracho me compré la mejor de las guitarras A una joven muy bonita que en Uruapan le cantaba En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, la piedad y desahuayo De Tacámbaro y Morelia, antes de Tacuaro No estamos Angangueo, Ciudad Hidalgo, Gimara, batió recuerdo Santa Clara por su cobre lo conoce el mundo entero En Tuzantla y Tiquicheo tengo amigos muy sinceros Desde el norte a Michoacán, nada más vine a pasearme Por Jijilpan y los Reyes, por Sacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado, pero llevo que contarles En Los Ángeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, la piedad y desahuayo De Tacámbaro y Morelia, antes de Tacuaro De Tacámbaro y Morelia, antes de Tacámbaro Busca otro amor, que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios, que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico Que te cases con un rico No te castigue Y te cases con un pobre Pídele a Dios Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que no te encuentres un borracho como yo Lágrimas lloro cuando me acuerdo de una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto No más me acuerdo y verla quisiera para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo cuál es el odio ni por qué causa me abandonó Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida pero la ingrata me abandonó Música Solo las copas son mi quebranto y un sentimiento me hace llorar En las cantinas está mi esperanza siempre borracho me han de encontrar En las cantinas está mi esperanza siempre borracho me han de encontrar Música Sigue tu paso no te detengas y de mi nombre te acordarás Cuando me busques y no me encuentres Ahí con la misma la pagarás Cuando me busques y no me encuentres Ahí con la misma la pagarás Música Música El dinero no sirve de nada Cuando llevas pobreza en el alma Ni un millón de millones alcanza Pa' comprar lo que a mí me hace falta La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quién me regresa a mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Hoy que vivo tan solo y tan triste Y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo Te quiero Música Música La ambición me cegó mucho tiempo Y le seguí el juego a la sociedad Y hoy que tengo dinero no encuentro Quien pueda venderme la felicidad A ver quién me regresa a mi padre Pa' abrazarlo y seguir sus consejos Si pudiera quisiera pagarle Pero nada vale todo lo que tengo Aunque vivo tan solo y tan triste Y no encuentro un cariño sincero Hoy extraño a la niña del pueblo Que cuando era pobre me dijo Te quiero Música Música Para empezar a cantar Permiso pido primero Ahora les voy a cantar La historia de un caballero De un hombre que se paseaba Por Michoacán y Guerrero Este era un hombre cabal Que a nadie se le rendía Era azote de malvados También de la policía Pero se le había llegado Nadie muere antes del día José estaba trabajando Cuando un amigo llegó Se lo llevó a la cantina Y unas copas le invitó Estaban ellos tomando Cuando la muerte llegó Estaban los dos tomando Se empieza a contradecir Silvano le echaba pullas Como queriendo reír Con esa calma le dice Yo no le temo al morir Metió mano a su cintura Y una pistola sacó Y al pobre de José Caimés Siete balazos le dio Siete balazos le dio José sacó su pistola Dos tiros que le aventó Uno pegó en la pared Y otro en un pilar quedó Después de que lo mató Tan luego quiso arrancar José le tira un suspiro Como queriéndole hablar Ingrato me traicionaste Pero tengo familiar Un primo que se acercaba Luis Jaime es su mero nombre Es un amigo cabal Que por cualquiera responde Esa muerte yo la vengo Voy a probar que soy hombre Dos viudas que se quedaron Llorando los días enteros Una era de Apaxinga La que conquistó primero La otra de un barrio cercano Desde Limón de Romero Ya con esta me despido Ya me voy a retirar La historia de José Caimés Ya la voy a terminar El que ha causado esta muerte Fue Silvanos al azar Un día 10 de septiembre De un domingo que pasó En el puerto Matamoros Un velador lo mató Dima salió de Reynosa En su carro preparado A visitar a su amante Así lo tenía pensado Dima si dos compañeros En un cabaret tomaban Como les tenían miedo Ya todos se preparaban Primero a Daniel Cantú La pistola le quitaron Y también a Cayetano Que en el carro lo encontraron El velador temeroso De que Dimas lo matara Mandó llamar los empleados Para que lo desarmaran A Dimas lo detuvieron Cuando este iba a intervenir Por la espalda le pegaron Por la espalda le pegaron No lo dejaron salir De pronto Miguel Valderas Su pistola disparó De dos balazos certeros El cráneo le atravesó Adiós Reynosa querido Orgullo de la frontera Donde Dimas se paseaba Donde Dimas se paseaba Con su pistola por fuera Ya con esta me despido Señores de esta región Aquí termina el corrido Ya murió Dimas de León Año del cuarenta y uno Diciembre por cierto mes Hubo una muerte en la usada Un sábado veintitrés Cuando Ezequiel llegó al baile Luego se echó unas habladas Respetenme soy su padre Agraristas de la usada Dios me encargó una cabeza Y aquí la traigo en mi lista Y esta noche es el amando Y ha de ser de una gravista Anselmo sacó pistola Ese quien sacó la de Porque se le afiguraba Que todo el mundo era de él Cuando Ezequiel cayó al suelo Que ni las manos metía Toda la gente gritaba Que vivan Selmo García Cuando iban por el camino Iban con rumbo a Linares Con Ezequiel malherido Sin saber sus familiares Adiós caballo alazán Ya no te vuelvo a montar Me llevan para Linares Me llevan a sepultar A pie de mi sepultura Yo mi pistola deseo Han matado un pistolero De la gente de Atadejo Me he ponido elısı ¿Por qué me abandonan al amor? Lloraste, cuando más te quería, a mi alma la dejaste, sufriendo en esta vida, será porque te quiero. Tú me pagas así, o porque fui sincero, o porque yo te quiero, tú me haces más sufrir. Lindo puerto de Guaymas, te llevaste a mi amor, fue una mujer sin calma, la que hirió mi corazón. Y tú Diosito Santo, que entiendes mi pena, no quiero sufrir tanto, por Dios tenme piedad. Era mi único encanto, y todo lo demás, amor solo te pido, a Dios solo le pido, que la haga regresar. Lindo puerto de Guaymas, te llevaste a mi amor. Fue una mujer sin calma, la que hirió mi corazón. Y tú Diosito Santo, que entiendes mi pena, no quiero sufrir tanto, por Dios tenme piedad. Era mi único encanto, y todo lo demás, amor solo te pido, a Dios solo le pido, que la haga regresar. Ahora vengo a verte. Pues sé, pues sé que ya no me amas. Mira, no seas ingrata, te adoro con el alma. Dices que ya no me amas, porque ya no me quieres. Recuerda que me diste, lo que jamás se vuelve, fuiste cruel, con haberme engañado. Jurando que me amabas, estando enamorado. Que te ganaste, dime, que te ganaste, con haber destrozado, este pobre corazón, que aún sufre por ti. Para mí es imposible, el poder olvidarte. En mis brazos dormiste, cuando era yo tu amante. Si un día, si un día por mí sufres, llora por lo que hiciste. Ya no podrás culparme. Ya no podrás culparme. La culpa la tuviste. Yo sin ti, yo sin ti, no sé ni qué pensar. En ti hice un recuerdo, que no podrás borrar. Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. Yo sin ti, yo sin ti, yo sin ti. 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 La dejé que se fuera y que se llevara toda mi alegría No quise detenerla pues escrito estaba que se marcharía Yo sentí que mi vida quedaba vacía y no pude hacer nada ¿Qué cosa puede hacer un hombre enamorado cuando ya no lo quiere y que lo ha conclomado? Me quedé con el dolor que me dejó su ausencia Y lloré por ese amor que no me tuvo clemencia La dejé que se fuera era preferible a seguir soportando Desprecios de un querer que tanto yo adoraba Y llorando la dejé La dejé que se marchara Me quedé con el dolor que me dejó su ausencia Y lloré por ese amor que no me tuvo clemencia La dejé que se fuera Era preferible a seguir soportando Desprecios de un querer que tanto yo adoraba Y llorando la dejé La dejé que se marchara 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 Rodeados en la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacía que por tu engaño Y tu infamia quedó Arruinando tu vida La de ellos y mía A veces me preguntan Que donde estarás Que el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá los verás Que los hiciste mucho Que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Que he sentido celo Viendo que te quieren mucho Mucho más que a mí No el más grandecito Que ya entiende tu infamia Y baja la vista sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto Ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos Lejos de la gente Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su mirada infantil Y su inocente alegría Les tuve que mentir Pa' no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Hace tiempo que me agobia La tristeza La tristeza Si el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera Llorando Y no puedo vivir sin su calor Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir Las soluciones Y una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras estimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir Las soluciones Y una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer De tanto más mi corazón Cintacuaro, liberal, tierra linda, tierra hermosa Donde hay mujeres bonitas y cosas maravillosas Tiene su parte central, que enfrente su presidencia Y darle un amor a los padres de la independencia Tiene su lindo cerrito, con sus errores valentones Cuando estaban en campaña, resonaban sus cañones Resonaban sus cañones Cintacuaro, liberal, tierra linda, tierra hermosa Que le quiza todo mal, lo que hacen todas las mujeres hermosas Del Michoacán Tiene su lindo cerrito, que parece el pepeyán Que dice mi quiza todo, Cintacuaro, Michoacán 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 Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que aquí se acaba todo, que ya mi vida no volverá Qué suerte la mía, tener que olvidarte queriéndote así Qué triste agonía, después de una pena volver a sufrir Qué suerte la mía, de estar tan perdido y volver a perder Qué triste agonía, de estar tan caído y volver a caer Música Música ¡Gracias! Amor, amor sagrado Así me lo habías jurado Ante una virgen, ante un altar Saliste igual que la otra Juraste muchas cosas Si al verme herido también te vas ¡Qué suerte la mía! Tener que olvidarte queriéndote así ¡Qué triste agonía! Después de una pena volver a sufrir ¡Qué suerte la mía de estar tan perdido Y volver a perder ¡Qué triste agonía! ¡Qué triste agonía de estar tan caído! ¡Y volver a caer! Por ahí cuenta una leyenda Que en el rancho de Canales Se aparecen tres mujeres Que en vida fueron rivales Se dieron de puñaladas Allá entre los mezquitales El causante de su muerte Santos Valdez se llamaba A las tres por separado Les decía que las amaba Pero a ninguna quería Nada más las engañaba Y si sea de la costa Del charco azul mareñez Estrela era de Reynosa La más traba de las tres Desea yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Dicen que en Laguna Seca Cuando la gente pasaba Se oían gritos de mujer Ya cuando el sol se ocultaba Eran aquellas valientes Que ya de muertas penaban Santos Valdez fue a sus tumbas Para pedirles perdón Rezaba sus oraciones Con todo su corazón Y quién habría de pensarlo Que moriré en el panteón Cruzita era de la costa Del charco azul mareñez Estrela era de Reynosa La más traba de las tres Desea yo pierdo la vida Antes que a Santos Valdez Hoy en día Si es un sueño Si es un sueño Que es un sueño Gracias.